El cine de terror suele dar películas extrañas y desafiantes, que terminan generando un culto. Del más allá, o The Beyond, es uno de esos casos, ya que tiene de todo. Portales diabólicos, libros con oscuros secretos, muertos que reviven, asesinatos desagradables y cantidades generosas de sangre. A partir de los años 50, la industria del cine italiano comenzó una de sus épocas más vibrantes. Aparecieron autores como Federico Fellini, Michelangelo Antonioni y Pier Paolo Pasolini. También se explotó el cine de género, que funcionaba tanto en el mercado interno como en el exterior. Sobresalieron los spaghetti westerns, las comedias, los peplum, los policiales y, especialmente, el terror. Hubo cineastas que siempre filmaron historias escalofriantes y se convirtieron en próceres, como Mario Bava y Darío Argento. Pero también hubo artesanos que pasaron o pasarían más adelante por otros géneros y encontraron en el cine aterrador sus mejores versiones, entre los que se destacan Ricardo Freda, Pupi Abatti, Sergio Martino, Humberto Lenzi, Ruggero Deodato y Lucio Fulci. Nacido en Roma en 1927, Fulci fue criado en una familia católica. Eso lo llevó a empaparse de cultura cristiana, lo que le serviría a lo largo de su obra, pero que lo terminó volviendo ateo. Más adelante comenzó a estudiar medicina y luego se pasó a la literatura. También fue crítico de arte, hasta que decidió hacer una carrera de cine. Se formó en el Centro Experimentale di Cinematografia y después trabajó como asistente de dirección de figuras del calibre de Roberto Rossellini y Marcel Lervier. También escribió guiones y dirigió cortos documentales, hasta llegar a su primera película de ficción, Il Ladri de 1959, una comedia protagonizada por el muy popular Totó. Desde entonces fue contratado para dirigir más películas cómicas, aunque en algunas podía mezclarlas con otros géneros, como la parodia de James Bond llamada 002 Agenti Secretissimi. Además, dirigió el Spaghetti Western Le Colt Cantarono La Morte e Fou Tempo di Masacro, con Franco Nero y George Hilton. Su primer acercamiento a producciones más serias y oscuras empezó con el thriller policial Una Sulaltra, de 1969. Luego hizo Una lagartija con la piel de mujer y Non Sisevizia un paperino, en la que ya se sumergía en uno de los subgéneros más populares del terror italiano, el giallo. En estas historias complejas con asesinatos y misterio, Fulci encontró el vehículo perfecto para despegar sus ideas visuales más arriesgadas e indagar en cuestiones atrevidas, como las críticas al catolicismo y a otras instituciones. Una lagartija con la piel de mujer casi le generó un juicio en su contra debido a una escena con perros diseccionados. El director y Carlo Rambaldi, especialista en efectos especiales, debieron aclarar que se trataba de animales falsos. No sería la primera vez que Fulci llamaría la atención por los detalles truculentos de sus películas. El director volvió a las comedias y a los westerns en otro puñado de films, aunque siguió próximo al terror con la paródica Ilcao, constante Nicosia, demoníaco o vero. Drácula, Imbrianza, protagonizada por Lando Buzanca. Regresó al yalo con Cete, no te y Nero, y se zambulló en el terror más puro y duro con Noche de Pánico, de 1979, distribuida en Italia como Zombie 2. Este título se debe a que fue vendida como una continuación de Dawn of the Dead de George R. Romero, que había sido producida por Darío Argento y fue un suceso en Italia, donde se estrenó con el título Zombie. En Noche de Pánico, Fulci bombardeó a los espectadores con escenas gore como un ojo siendo atravesado por una astilla de madera y una insólita pelea subacuática entre un muerto viviente y un tiburón. La película tuvo amplia repercusión internacional, expandió el auge de las películas con zombies y lo puso a Fulci en la mira de los fanáticos del horror. También cosechó detractores que no toleraban su estilo salvaje. Debido al éxito en el terror, Fulci volvió a contribuir con el subgénero de los reanimados en Paula nella Città dei morte viventi, de 1980. Esta vez, los cadáveres andantes son parte de una maldición que tiene lugar en Dunwich, un pueblo de ficción inventado por H. P. Lovecraft. Siguiendo el ejemplo de Darío Argento con Suspiria, Fulci empezaba a romper los límites dentro del terror para ofrecer visiones pesadillescas, impredecibles, más allá de toda lógica, capaces de provocar tanta confusión como fascinación. La sutileza era dejada de lado por la sangre y el destripamiento. De cualquier manera, surgieron comparaciones con Argento. Fulci las refutó, diciendo que si bien ambos estaban haciendo películas parecidas, él trabajaba con presupuestos más reducidos que el responsable de Rojo Profundo. De alguna manera, la evolución de Fulci dentro del género iba de la mano con su tormentosa vida personal. María, su esposa y madre de sus hijos, se suicidó al descubrir que tenía pólipos cancerígenos. Luego formó pareja con otra mujer que terminó robándole dinero. Y en medio de una crisis económica, una de sus hijas tuvo un accidente al caer de un caballo. Para su siguiente proyecto aterrador, Fulci tuvo como principales aliados al productor Fabrizio de Angelis y al guionista Dardano Sacchetti, con quien había trabajado en sus dos películas de terror previas. La idea era desarrollar una trilogía que tuviera como eje El Libro de Yvonne, un grimorio ficticio al estilo del Necronomicon de Lovecraft. De hecho, fue inventado en el cuento Hugo Sattla por Clark Ashton Smith, un amigo por correspondencia de Lovecraft y participante activo de los mitos de Cthulhu. Según Ashton Smith, Yvonne era un hechicero del reino olvidado de Hiperbórea. En su libro, de más de 500 páginas, plasmó los ritos de razas ancestrales. Cuando Hiperbórea desapareció, el libro de Yvonne fue protegido por un culto y traducido a cinco idiomas, incluyendo el latín. Fulci también tuvo otra influencia poderosa para la película. Antonín Artaud, director, escritor, actor y responsable del teatro de la crueldad, que parte de su propio ensayo El Teatro y su Doble. En este texto, el autor se refiere a un teatro que impacte al espectador, donde las acciones se antepongan a las palabras, como una manera de liberar al inconsciente y derribar así la lógica y la razón. Cuando se reunieron para discutir el concepto de la película, Fulci le planteó a De Angelis la idea de un hotel construido sobre una puerta a otro mundo. El productor lo interpretó como una entrada al infierno, pero entonces Fulci dijo que se trataba del más allá. En ese momento, De Angelis supo que ese sería el título. El siguiente paso fue acudir a Giorgio Mariuzzo y a Zacchetti, quienes escribieron la historia a partir de algunas escenas de muertes craneadas por Fulci. Sin embargo, Zacchetti pudo plasmar en el texto su propia visión existencialista acerca de lo inevitable de la muerte. Como era habitual en el cine de explotación, primero fue creado un póster de El Más Allá para hacer una preventa en el mercado internacional. El diseñador Enzo Sciotti se basó apenas en un tratamiento. De más está decir que funcionó. El casting no fue tan sencillo. Para el papel de Liza, la dueña de un hotel construido sobre una de las puertas del inframundo, Fulci pretendía a Tyza Farrow. Pero la hermana de Mia Farrow, a la que ella había dirigido en Noche de Pánico, decidió dejar la actuación. En cuanto al rol de Emily y la ciega, le fue ofrecido a Stefania Cassini, que había participado en Suspiria, pero ella lo rechazó. El director finalmente contrató a Catriona McCall como Liza y al actor neozelandés David Warbeck como el Dr. John McCabe. En tanto, la actriz y modelo Cinzia Monreale se quedó con el rol de Emily. El rodaje tuvo lugar a fines de 1980, mayormente en Nueva Orleans y otras ciudades de Louisiana, en Estados Unidos. Fulci contó con el apoyo de Larry Ray, jefe de la Comisión de Cine de Louisiana, quien hablaba bien el italiano. Saber ese idioma también le fue útil para ser traductor de Fulci, sobre todo a la hora de dirigir a un elenco en donde casi todos eran angloparlantes. La participación de Ray fue tan decisiva que terminó siendo nombrado asistente de producción y hasta aparece como extra haciendo de limpiador de ventanas. Si bien hubo un cuidado de trabajo de arte y fotografía, los métodos de Fulci no dejaban de ser extravagantes. Durante el rodaje no contaba con el guión a mano, sino que se basaba en un tratamiento de tres páginas. El director prefería dejarse llevar por ideas que se le ocurrían en el momento. Muchas veces le daba resultado y surgían secuencias impactantes, como la llegada de los hombres en bote, antorchas en mano. Los efectos especiales corrieron por cuenta del experimentado Gianetto di Rossi, habitual colaborador de Fulci. A él se deben las escenas más repugnantes, incluyendo zombis putrefactos, ojos fuera de las órbitas, caras derretidas y la cabeza reventada de una nena convertida en monstruo. Gran parte de la filmación marchó de la mejor manera, pero en el último tramo, ya de regreso a Roma, la producción se quedó sin presupuesto. Y como si fuera poco, faltaba rodar el final. En el guión de Zacchetti, todo terminaba cuando los protagonistas ingresan aún más allá ambientado en un parque de diversiones. Debido a los problemas financieros, Fulci y su equipo debieron inventar otro final mucho más desolador. Todo se resolvió en una única jornada, el 22 de diciembre de 1980. El set tenía restos de arena de un rodaje anterior, de manera que fue necesario humedecerla con agua. El efecto similar a la niebla contribuyó al clima de la escena. Pero hay otro detalle curioso. Los cuerpos que aparecen por ahí no eran actores o extras, sino vagabundos que la producción encontró en los alrededores. Para que parecieran inanimados, se les pagó con alcohol que terminaron aceptando con mucho gusto. Culminado el rodaje, la postproducción se desarrolló con rapidez. Uno de los puntos más fuertes residió en la banda sonora compuesta por Fabio Fritzi, un trabajo que adquirió tanto culto como la película en sí, y la llevó a integrar varias listas de los mejores soundtracks de películas de terror. El más allá arribó en los cines italianos el 29 de abril de 1981. Enseguida llegó a otras partes de Europa, pero en Estados Unidos recién se estrenó en 1983. La distribuidora Aquarius Releasing, que venía de manejar Halloween, de John Carpenter, compró los derechos y retocó algunas escenas para obtener la calificación R. Otra decisión de la empresa fue americanizar el nombre de Fulci, que pasó a figurar en los créditos como Lewis Fuller. En Gran Bretaña, el panorama de la película fue más complicado. La temible British Board of Film Classification la incluyó en la lista de video nasties debido a su contenido violento. Tanto en Italia como en el resto del mundo, las críticas no fueron demasiado amables. Incluso los medios especializados en el género apuntaron contra la coherencia de la trama. El espectador más impensado fue el cineasta ruso Andrei Tarkovsky, quien la vio y la definió como una basura repulsiva. Sin embargo, un grupo cada vez más numeroso de fanáticos aprendió a valorar el más allá. Podían reconocer en sus aparentes defectos la audacia creativa de un director subestimado. Para Alegría de los Devotos, Fulci continuó haciendo películas de terror extremas como La casa cercana al cementerio, El descuartizador de Nueva York, Manhattan Baby e Internado diabólico. Gracias a estas obras, Fulci terminó constituyendo no un abanderado del cine más crudo y tenebroso, sino un subgénero en sí mismo. De hecho, se definió a sí mismo como un terrorista de los géneros. Luego de años enloqueciendo a generaciones desde las estanterías de los videoclubes, el más allá volvió a la pantalla grande. Fue proyectada en el Everyman Theatre en Londres en 1994 con motivo de una retrospectiva sobre Fulci. El director estuvo presente en la función, y fiel a su personalidad, afirmó que Quentin Tarantino había copiado su estilo. Curiosamente, en 1998, Tarantino adquirió la película para volver a estrenarla en los Estados Unidos bajo su sello Rolling Thunder, y tal como Fulci la había concebido. Esta vez, al director italiano le resultó imposible saborear la gloria, porque murió en 1996, luego de años de batallar con la diabetes. Años después, la película continuó siendo estrenada por la distribuidora Grindhouse Releasing, fundada por Sage Stallone y Bob Murawski. Debido a que Murawski también es un respetado editor, se las ingenió para meter un fragmento de El Más Allá en la secuencia del Sueño de la picadura de El Hombre Araña, la película de Sam Raimi. El Más Allá es hija pródiga del terror italiano de los 80 y una de las joyas más representativas de un director único que supo decir, el cine lo es todo para mí. Vivo y respiro películas. Incluso las como. Si miran Zepfilms hace tiempo, quizás quieran convertirse en miembros de este canal. Las membresías en YouTube son otra forma de apoyar a tus creadores de contenido favoritos, y a cambio recibir contenido exclusivo. En Zepfilms tenemos dos tipos de membresías. Una indie, para ver los videos antes de que se publiquen en el canal, y otra platinum, que tiene todo lo anterior y además contenido exclusivo y nuestro curso completo de dirección y producción. Para hacerse miembro, solo debes hacer clic en el botón que dice unirse o en el link que aparece abajo en la descripción. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.